¡Eh, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Mí? No olvides suscribirte si quieres ver más vídeos de calidad de Red de Redemption 2 y sobre la saga Red Dead en general. Tampoco olvides dar like a este vídeo, pero solo si al final te ha gustado, sin presiones. Espero verte en mi próximo vídeo, aunque se me olvida que si quieres tu corazón en tu comentario, comentes hashtag Lumbago. ¿O cómo es, Uncle? Lumbago. Estamos acostumbrados a meternos en un mundo que desconocemos sin darnos cuenta. En un mundo del que creemos que lo sabemos todo a pesar de que solo vemos lo que se nos muestra a simple vista. Sin prestar atención a ese lado oscuro y secreto que espera ser descubierto. Red de Redemption 2 es nuestro mundo, y a pesar de que conocemos miles de detalles sobre él, aún desconocemos muchos otros que esperan a ser descubiertos. Es por ello que en este vídeo continuamos con la serie de curiosidades sobre Red de Redemption 2, esta vez con sus personajes. Ya que hay muchas curiosidades sobre ellos que estoy seguro que no conoces teniendo en cuenta su lado más oscuro o simplemente similitudes con otros personajes de diferentes juegos de Rockstar. Recuerdo que esta serie sigue activa y podéis poner vuestras curiosidades que creéis que otros no saben junto a vuestro hashtag Lumbago en los comentarios. Si veo mucho apoyo en este vídeo puede que haga otro con vuestras curiosidades, aunque ya digo que con lo desastre que soy yo para esto puede salir muy mal. Así que recuerda que si al terminar el vídeo te ha gustado y quieres saber más sobre estas curiosidades, aún estás a tiempo de suscribirte. Habiendo terminado el momento spam, comenzamos con el vídeo. Espero que os guste y que no os haya molestado demasiado esto. Vamos a ello. Cada personaje tiene una personalidad distinta, esto ya lo tenemos más que claro. Pero de lo que estoy seguro que no sabías es que cada uno de ellos tiene una forma diferente de comportarse dependiendo de las situaciones. Como que si matas a un NPC y llevas el cadáver contigo al campamento, cada uno te dirá una cosa diferente. Esto también varia depende de la forma en la que esté la persona. Si la has matado dejándola sin cabeza en extremidades se sorprenderá bastante. Mientras que si simplemente la has matado sin hacerle ningún tipo de modificación a su cuerpo, también se sorprenderán pero mucho menos. Es bastante creepy pero es así. Como que si te ve Kieran con un cadáver sin cabeza en extremidades se sorprenderá por su estado y te dirá que ve que lo has matado bien muerto. Mientras que si yo veo la escena intentará darle una explicación en la medida de lo posible a esa muerte, suponiendo que consiguió ponerle furioso Arthur. Sin duda una curiosidad bastante interesante y bastante... sangrienta. Siguiendo con las curiosidades de los personajes del campamento, si vas provocando a la gente sin ton ni son, Jon te avisará de que pares ya porque te estás poniendo muy pesado. Mientras que si solamente le provocas un par de veces a Dutch, te empujará intentando echarte de un golpe de su cabaña, ya que tiene muy poca paciencia. Si Dutch tiene muy poca paciencia, Jon tiene bastante más. Pero cuando termines de hartarle a este con tus tonterías, se acercará a ti para noquearte de un golpe del que acabarás en el suelo. No le culpes a él de tus desgracias. La verdad es que te lo has buscado. Cuando se publicaron los primeros trailers de Red Dead Redemption 2, la mayoría de personas, incluyéndome, pensamos que tenía la misma personalidad que tuvo Trevor en GTA V. Llegando a teorizar que esto podría ser porque Rockstar nos analizó de la forma en la que jugábamos al título y el más querido fue este personaje. Teoría que no tiene sentido ya que el más querido realmente es Franklin. Pero bueno, que ese es otro tema. El caso es que en realidad no es Arthur el que tiene grandes similitudes con Trevor, sino Maika. Es impresionante como muchos personajes tienen tantas similitudes de un juego a otro sin que nos demos cuenta. Ya que en la misión Señor Phillips, que es la misión en la que oficialmente controlamos a Trevor, de lo que realmente trata es de destrozar toda la banda de The Lost, creando así un tiroteo en el que en mitad de todo hay una gran explosión. Mientras que en la primera misión que hacemos junto a Maika Bell es también un gran tiroteo empezando, como no, con una gran explosión. Siguiendo con la misma misión a mitad, tenemos una escena en la que Maika entra a casa de una señora más llamada Maddy. Para ver como de un momento para otro las ventanas se llenan de sangre. Justo igual que hace Trevor en la misión Club de Relax de Grand Theft Auto V. Como una pequeña curiosidad extra, también se refleja su gran comportamiento agresivo, incluso en su caballo. Ya que si recordamos, este mismo caballo es el mismo que nos daban en Red de Redemption 1 cuando llegábamos al mínimo de honor. La verdad es que Rockstar piensa en todo. Si en el puesto anterior hemos hablado del gran parecido que tienen Trevor y Maika Bell, hablemos ahora sobre el aún más parecido que tienen Arthur Morgan y Michael de GTA V. Podemos ver este gran parecido empezando por cosas mínimas como que Michael tiene el poder de ralentizar el tiempo, para así poder tener mayor puntería que si jugábamos normalmente. Y que Arthur tiene el clásico Dead Die que básicamente es el mismo poder pero añadiendo la posibilidad de poner las X para que dispare directamente hacia donde hemos marcado. Ahora seguimos con las misiones. Ya que aunque no lo parezca, estos dos personajes también tienen muchas similitudes en las misiones como en la misión Carne Fresca. Donde los chinos han atrapado a Michael después de ir a North Youngton con Trevor. Y que ahora lo tienen malherido, atado boca abajo y que dentro de poco va a morir. Esto también lo podemos ver con Arthur Morgan en Red de Redemption 2 en la misión Bienaventurados los Patificadores. Donde que después de que vayamos a reunirnos con los Odriscols y capturen a nuestro personaje, de camino le noquean y le pegan varios tiros dejándole muy malherido hasta que aparecemos en la base de los Odriscols capturado y atado boca abajo. Por si no fuera poco, la campaña de Grand Theft Auto V como historia principal que nos quieren contar es la rivalidad entre Trevor y Michael siendo este último el traidor. Y a la misión Red de Redemption de Redemption 2 podemos ver una escena que es prácticamente igual que la misión Desenterrando el Pasado, en la que los dos personajes se quedan apuntándose para ver quién realmente es el traidor. A lo largo de la historia de Redemption 2 vemos diferentes personajes secundarios que nos encontramos en diferentes lugares según pase el tiempo. Pero en el que más se nota esta característica es en Anthony, aunque desde ahora en adelante lo llamaremos el pequeño Tommy. Pues la primera vez que vamos a Valentine con Angel y las chicas del campamento nos encontraremos a una persona desconocida intentando raptar o hacer algo no muy bueno con Tilly. El caso es que cuando vamos a intervenir, como he dicho anteriormente, nos aparecerá como persona desconocida. Nombre que cambiará al nombre del pequeño Tony en la misión en la que vamos a rescatar a Tilly ya que este la ha raptado y la tiene secuestrada en su casa. Pues cuando conseguimos salvarla y atrapar al travieso de Tony, Tilly nos pedirá que le dejemos con vida para que vaya a su familia y diga que la dejen en paz de una vez. Mientras que Mr. Williamson nos pedirá que le matemos para que aprenda. Pues si decidimos matarle ya no lo veremos nunca más y Tilly ya no volverá a estar más envuelta en sus líos. Mientras que si le dejamos con vida a pesar de que tampoco la hará nada más, cuando acabemos esta misión no la podremos encontrar y llevarlo a la cárcel a través de una misión de cacer recompensas. Parece que el pequeño Tony no tendrá ningún final feliz. Al reverendo a Swanson lo vemos la mayoría de veces en el campamento hasta en el capítulo 6, en el que huye de la banda y de sus problemas. Pero es en el capítulo 2 cuando tenemos la oportunidad de hacer una misión exclusivamente con él y cuando se nos revela muchos de sus secretos. Como que es adicto al alcohol y a la morfina, cosa que realmente no necesitamos que se nos aclare ya que se ve a simple vista. Pero también que fue exclérigo dándole explicación a la vestimenta que lleva algunas veces. El pasado aparte de ser clérigo también tuvo una familia con su mujer Margaret, persona que nombra varias veces de camino al campamento. Al perder su trabajo y su familia se dedicó a beber hasta que lo encontró Dutch y se unió a una banda. Es increíble lo que se puede descubrir con una sola misión tan sencilla, para que veáis que hay que estar más atento para poder ver todo esto. Pues nada más, creo que estas son suficientes curiosidades por hoy. Antes de irme me gustaría decir que si de verdad te ha gustado el vídeo te agradecería infinitamente que lo apoyaras al máximo. Ya sea con un comentario, like, suscripción o todas a la vez. Yo no juzgo a nadie, cada uno su rollo. Pero si quieres ver más vídeos como estos de curiosidades, tienes más opciones. Si quieres ver más pero nuevos, suscríbete aquí a la derecha para no perdértelos. Y si por el contrario aún no estás convencido del todo, aquí a la izquierda tienes una lista de reproducción con todos los vídeos que he hecho de curiosidades sobre la saga Red Dead. Te recomiendo que te pases por ahí porque son muy interesantes. Ahora sí, espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.